Ah, te la ganaste, boludo. Ahora no era, pero... Una vez. ¡Dale Christopher! ¡Dale Christopher! ¡No, la verdad! ¡Cámara! ¿Pendiste la luz? ¿Pendiste la luz? ¿Pendiste la luz? Un aplauso, un parvo a los flex. ¡Précipro! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hop, hop! ¡Viste! ¡Hop! 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 ¡Bien! 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 ¡Jajaja! ¡Dale, Gisela! ¡Bien! ¡Dale, bestia! ¡Bien! ¡Ay, igual lleva el sueño! ¡Dale, Gisela! ¡Ay, no, no! ¡Le hago como... ... dos años y medio, tres años! ¿Cómo hablas así? ¿Tienes un tren en punto? No, un Chintenacana ¿Cierto? ¡Bien! 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 ¿me hay algún tipo? ¿¡Másimo!! ¿sí? ¿amén es? ¿nó? ¡¡Másimo!! ¡¡Másimo!! ¡Másimo!! ¡Másimo!!